Bienvenidos y bienvenidos a Bienvenidos a su programa Vivir Mejor, un programa producido aquí por su canal UCR y con la finalidad de abordar diversas temáticas de salud para poder mejorar nuestra calidad de vida. Soy María del Maris Aguirre Sedeño y estaré con ustedes durante estos 30 minutos de información. Esta semana aquí en su canal UCR y específicamente en nuestro programa Vivir Mejor, vamos a estar conmemorando esta celebración del Día del Niño y la Niña Costarricense. Y para ello contamos con la presencia de dos invitados muy especiales a los cuales se los vamos a presentar más adelante. Pero primero quiero comentarles que según el Patronato Nacional de la Infancia, PANI, en su página en internet, esta fecha se celebra cada 9 de septiembre desde 1946, cuando por iniciativa del Patronato, el expresidente Teodoro Picado estableció esta fecha. Y se aprovecha este día específicamente para ayudar a tomar conciencia sobre la importancia de garantizar y respetar los derechos de las personas menores de 18 años. En Vivir Mejor queremos aprovechar esta celebración para poder escuchar las opiniones de estos niños y niñas. ¿Qué piensan en cuanto a la salud, la importancia de hacer deporte, la calidad de vida, cómo van en sus vidas, tanto en la etapa escolar y en sus hogares también? Y por eso tenemos entonces a nuestros invitados del día de hoy. Se trata de la niña Jimena Morera Prada y también el niño Derek Sandoval Campos. Bienvenidos, Derek y Jimena. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, qué dicha. Vamos a empezar con Derek, Jimena. Y sería importante, Derek, que vos nos comentes cuántos años tenés y dónde vivís. Los años que yo tengo son ocho años y yo vivo en San Pedro, Montes de Oca. ¿Y en cuál escuela estás? En la Franklin Delano Roosevelt. Y Jimena, ¿vos cuántos años tenés? Yo tengo once años, vivo en Tres Ríos, en San José, digamos, y voy a la escuela narratorio. Ah, bien, casi aquí cerquita, ¿verdad? Y me gustaría también que me cuenten, porque el 9 de septiembre es el día de ustedes, el día del niño y la niña. ¿Tú lo has celebrado, Derek? Sí. ¿Qué te han dicho de ese día? De ahí, que ahí se celebra cuando... Es que ahí no me acuerdo, pero es que ese día es muy especial para el niño y la niña. Jimena, ¿y en tu caso también lo has celebrado varias veces? ¿Te han dado regalitos o qué te han dicho en la escuela, por ejemplo? Digamos, nos han dicho que ese día es especial que se celebra que los niños y las niñas estén, digamos, como presentes. Y lo que se hace en la escuela es que los papás mandan un regalo a la escuela y al final del día los entregan los profesores o las maestras. Ah, sí. Pero el día de los niños y las niñas deberían de ser todo el año, ¿verdad? Todos los días. Sí. ¿Verdad? Y me gustaría también que me cuenten un poco qué les gusta, Jimena. En tu caso, en la escuela, ¿te gusta educación física, por ejemplo? ¿Cuál es la asignatura que más te gusta, Jimena? La verdad es que me gustan todas, pero la que más, más me gusta es música. ¿Música? ¿Y vos, Derek? Igual, me gustan todas. Pero hay una que te tiene que gustar más. Que es física. ¿Física? Ah, de verdad. ¿Te gusta hacer entonces deporte? Bastante. Y vos, este, Jimena, ¿te gustaría en algún futuro tocar algún instrumento, por ejemplo? Yo toco guitarra. ¿Tocas guitarra? Ah, qué bien. ¿Y qué? ¿Llevas clases por aparte y todo? Sí. Y vos, Derek, ¿te gustas si te apuntas con las tenis y todo a correr? O también a veces casi por la mañana o en la tarde ando jugando fútbol con mis amigos. Ajá. ¿Ahora con el mundial te diste gustos entonces también cuando pasó el mundial? Sí. Muchas mejengas. Y es que definitivamente que es importante, ¿verdad? También hacer deporte. Ustedes sí lo han visto, como que es importante. Sus papás lo hacen, por ejemplo. Sí. Ustedes se ven que sí. ¿Verdad? Y en cuanto también ahora, las clases que les dan, por ejemplo, en tu caso, Jimena, dan clases así de correr, de educación física, ¿qué los ponen a hacer? Porque a veces hay más de un chiquillo que hace trampa, ¿verdad? O chiquilla. Nosotros primero calentamos corriendo y después depende del tema que habremos elegido, algún deporte. El profe Phil Canondi nos enseña movimientos, estiramientos para antes de jugar ese juego. Entonces, lo que nos hace en la primera clase siempre enseñar es enseñar a estirarnos, porque es muy importante cuando uno hace un deporte. Claro. Y, Derek, es que dicen que hay que hacer deporte para estar sano. ¿Vos también comes bien? Sí, como bien. Ajá. ¿Y la merienda qué llevas? ¿Qué llevas de merienda? Y hay un sándwich y una manzana y un frasco. Ah, ¿te gusta la manzana entonces? Ah, bueno, porque hay que comer de todo, frutas, ¿verdad? En tu caso, vos llevas de merienda todo, balanceada. Dicen que también que es importante alimentarse, porque eso nos ayuda definitivamente a estar sanos. ¿Vos crees que sí, Jimena, es importante entonces? Sí. Y, Derek, ¿vos en tu caso, por ejemplo, comes de todo o hay alguna fruta o verdura que no te gusta? De fruta, yo diría que ninguna. Ah, ¿sí te gusta todo? Todo. ¿Pero la verdura? No me gusta, era la zanahoria cocinada. Ah, sí, a mí tampoco. A veces no me gusta. ¿Y vos, Jimena? Yo de frutas como todo y de verduras, lo único que uno como es la zanahoria. La zanahoria también. ¿Qué será, verdad? Y a veces, aunque las mamás lo hacen con la ensalada y todo, sí sabe rico, ¿verdad? Con la ensalada. Ajá, hasta a mí me gusta el zapallo. Ah, sí. Ajá, y pero ¿cómo no me va a gustar la zanahoria cocinada? Sí, es cierto. El zapallo es que sabe rico, sabe como muy jugoso, ¿verdad? Tiene mucha agüita, sabe rico. Pero es que dicen también que esos alimentos hay que incorporarlos, hay que ver, porque se ha dicho también, hay un mito y una realidad también de que la zanahoria nos ayuda para tener una buena visión. Deberíamos de hacer el esfuerzo. Los voy a dejar esa tarea para que coman zanahoria. Y ahora bien, ustedes también han aprendido como a cocinar, ustedes ven a su mamá o a su papá que también ellos cocinan, hacen sanduchillos, sí. ¿Ustedes también les gustaría como prepararse sus alimentos? Sí, yo una vez en mi casa es que mi abuelita tiene ahí unas verduras, entonces ella me prestó y yo coge un cuchillo de ella y hice una ensalada yo solo. Y también mi futuro, cuando yo voy a ser grande, voy a pasar la U y voy a hacerme chef. ¿Sí quieres hacerte chef? Ah, qué importante. Y es que los mejores chefs del mundo son hombres, Jimena. Vamos a sacarle provecho a Derek, tal vez nos puede enseñar también en un futuro. ¿Y a vos te gusta, Jimena, como cocinar o ver ahí, ya has aprendido algo? Sí, yo sí, digamos, sí sé cocinar, pero en lo personal no, digamos que no me salen muy bien las cosas. Es que sí, hay que hacer todo ese error, prueba y error y ahí uno va aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Mi mamá me dijo que para hacer el arroz no hay que hacer ni ponerle mucha agua porque se ponen pelotas y se pone crudo y no ponerle poca agua porque está crudo. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa en esta conversación, Derek y Jimena, para seguir conversando porque eso es lo que queremos, aprender cómo alimentarnos bien, la importancia del deporte, de la actividad física, desde que somos niños y niñas. Y más en esta celebración del Día del Niño y la Niña Costarricense que, como les dije, es el 9 de septiembre que se conmemora aquí en nuestro país. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Y es que los niños también y las niñas tienen algo que decir en cuanto a la salud, la importancia también de esta celebración del Día de la Niña y el Niño Costarricense y también de la actividad física y otros aspectos. Y para ello entonces contamos con la presencia de los niños, se trata de la niña Jimena Morera Prada y del niño Derek Sandoval Campos. Ellos muy gentilmente nos acompañan y con ellos vamos aprendiendo más de lo que nos tienen que decir estos niños y niñas. Y por supuesto que en sus hogares ojalá que usted preste mucha atención también a lo que tienen que decirnos ellos y los niños y niñas que están en su casa. Y es que en el segmento anterior estábamos hablando de la alimentación, ¿verdad? Dijimos que cómo hacer el arroz. Derek nos tenía ahí un secreto, ¿verdad, Jimena? Para aprender. Y es que también a veces hay personas que le echan mucha sal, ¿verdad, Derek? O de estos, para que sepa más rico, ¿verdad? Como saborizantes al arroz. Dicen que hay que tener cuidado con eso. ¿Tu mamá cocina mucho con eso, Derek? Eh, no. Él lo hace con el arroz. ¿Con chile y le echa de todo? No, no. Solo pone el arroz, le echa agua, la sal y ahí lo va cocinando. Y cuando ya está listo apaga la cocina. Sí, que ese es otro detalle, ¿verdad? Con lo de los incendios hay que tener cuidado. Y hablando también ahora de estar sanos. Ustedes han enfermado mucho últimamente con las lluvias que han entrado. Yo acabo de salir de un despedado. ¿Verdad, Jimena? ¿Y cómo te fue? ¿Estuviste frejadilla? Sí. ¿Sí? ¿Te mandaron, qué te mandaron? Eh, pastillas y jarabes. Antibióticos y todo. ¿Te dio fiebre y todo? Sí. Ah, ¿y vos, Derek? De ahí tengo como moquillos y tos. Ajá. Pero la última vez que fue un virus, pero de esos bien feos. ¿De verdad? Fue como por en mayo. Ajá. ¿Y varios compañeros también o compañeras se enfermaron o no? No. Solo una vez en kinder, que fue que no le dieron la inyección de la varicela y se le pegó a dos compañeros. Ah, y andaban, porque eso pica mucho, Derek. ¿Ya vos te dio? No, a mí no me va a ir. No te dudo. Qué suerte, se han salvado ustedes. Y hablando también un poco de esto de estar enfermos, ¿verdad? ¿A ustedes les gusta ir al hospital? ¿Cómo les ha ido con el doctor, la doctora? Bueno, a mí sí me gusta ir al hospital cuando me dan una inyección en el glúteo. ¿Sí? Se siente rico. ¡Ay! ¡Qué dichoso, Derek! Es que dicen que es que cuando me dan una inyección en el brazo. O cuando le sacan sangre a uno. Ajá. Que es que iba a ser una, así, que iba a ser un piquete de zancudo. ¿Quién dice? Le meten toda la aguja. Y se le pone morado a veces. Sí. Ay, sí. Hasta que le da dolor a Derek. ¿Y vos, Jimena? No, no. No, mi nombre está. Ir al hospital. Sí, no. No, prefiero no ir. Y es que a veces las filas, ¿verdad? Y todo. ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso? Sí, cuando yo estaba enferma tuvimos que ir al... No al hospital, fuimos al de baiste de mi casa. Ajá. Pero ahí se hace una filota para sacar la cita. Ajá. Porque yo he pasado por ahí, por el de Tres Ríos, ¿verdad? Y esos lugares y a veces hay que llegar bien temprano, ¿sí? Ah. Y pero las pastillas, ¿qué? ¿Cómo hiciste? Porque había que completar el tratamiento. Sí, eran muy grandes, eran como así. Entonces yo tenía que tragarme las. ¿Y te gusta tragarlas? No. ¿Y qué hiciste? Eh, lo que hice fue que la partí a la mitad, entonces me iba a tragar un pedacito por pedacito. Y vos, Arec, ¿qué haces cuando tenías que tragar algún medicamento? De ahí, nada. ¿Con agua, normal? ¿O te da como astillo? Ay, ya no tomo... De ahí, primero. De ahí, sí, no. Solo me trago la pastilla, no hay que chuparla. Antes yo la andaba mordiendo. Horrible, ¿sabe? De ahí, sí. Y ya, de ahí, me echo todo, la pastilla, el agua, ya. Ah, bueno, porque también es que a veces esas pastillas, esos jarabes, hay que tomarlos para completar ese tratamiento y curarse. Y ahora vos estás bien, ¿verdad, Jimena? También en el hospital. Yo con una tosecilla. Una tosecilla. Como en el hospital de... ¿Cómo se llamaba es? Ah, sí. Por donde está la clínica central, por ahí. Ah, ¿por el Calderón Guardia? Sí. ¿En San José? Fuimos ahí, mi mamá, entonces yo tenía un dolor de cuello. Ajá. Pero es que me andan frotando con cepol y ya se me ha quitado un poco. Ajá. Y entonces cuando yo decía algo de microbiología, entonces yo diciendo, ay, entonces cuando nos metimos, había una maquinota bien grande, entonces me tenía que parar de lado y me pusieron unos rayos aquí, 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 y ya me dieron las placas, pero no tenía nada. ¿Era dolor? ¿Era dolor? O sea, es... ¿Cómo le dice? Estrés. ¿Era el estrés? ¿Por qué vos tenés estrés, Derek? Hasta que respira, Derek. ¿Vos, Jimena, te has sentido como un poco ansiosa o estresada por las materias o así? Sí, porque como tenemos que estudiar mucho es que en la escuela no se hacen exámenes, se hacen cuises, pero a usted puede llegar a decirle, le vamos a hacer quiz ya, entonces uno tiene que llegar a estudiar todos los días la materia que le dieron en el día. Ajá. Tienen que estar todos los días empunchados. Vamos a hacer una pausa, entonces, en esta conversación. Ya regresamos. Hola, amigos y amigas de Vivir Mejor. Esta sección también la dedicamos a los niños y niñas de nuestro país. Escuchemos lo que algunos de ellos tienen que decirle a otros pequeños. ¿Qué le desea a otros niños y niñas en el Día del Niño? Que sean felices, porque no me gusta ver a los demás sufriendo. Me gusta que disfruten más bien. Que sean felices y que tengan un buen día. Feliz día del niño y de la niña. Que te pasen bien. Que te tengan un buen día con tus papás. Que disfruten. Que no sufran. Y que sean felices. Que sean muy felices y que tengan un lindo día. Pues que jueguen, que se diviertan mucho, porque es un día hecho para ellos. Que disfruten la infancia mientras pueden. Porque así es la vida. Feliz día, niños. Te quiero mucho. Feliz día del niño y de la niña. Gracias por continuar con su programa a Vivir Mejor aquí por su canal UCR. Estamos conversando sobre el día de esta celebración del Día del Niño y la Niña Costarricense. Y también para ello contamos con estos invitados muy importantes. Se trata de la niña Jimena Morera Prada y el niño Derek Sandoval Campos. Y con ellos vamos aprendiendo sobre muchos temas. Entre ellos la salud, la importancia de hacer deporte, sus intereses, qué les gusta, sus aficiones, sus hobbies. Y qué piensan también en cuanto a la salud, el estar sano, el ir a un evaiz, a un hospital. Son muchas las temáticas que hemos abordado. Y sería muy importante que ustedes me digan de la felicidad. ¿Qué piensan de ser felices? Dicen que nosotros somos el país más feliz del mundo. ¿Usted cree que sí, Derek? Sí, aunque seamos un país pequeño, somos un gran país en población. Porque todos somos felices. Somos casi el país que no tiene más guerra. Los otros han tenido más guerra, como en Israel y... Sí, que ha pasado, ¿verdad? Palestina, Israel, que es muy duro, ¿verdad? Todo lo que está pasando ahí. Y en tu caso, ¿vos crees que sí, Jimena? Estamos felices aquí en Costa Rica. Sí, yo sí, creo que sí. ¿Verdad? Pese a que pasen muchas cosas también, pero... Sí, aunque pasen desacuerdos y cosas, al final siempre se llega a un acuerdo. Sí. Y ustedes tienen por aquí unos dibujitos que yo quiero que ustedes me enseñen. Dice Jimena, bueno, el mío no es muy hábil, pero yo creo que sí, enseñanos el tuyo. Jimena ahí lo tiene como escondido y no quiere. Enséñelo, Jimena. ¿De qué se trata? Yo tenía que hacer un dibujo sobre qué pensaba yo sobre una niña saludable. Ah. ¿Y qué pusiste ahí? Porque ahí está muy sonriente esa niña. ¿Sos vos o quién es? No, es... ¿De la imaginación? Sí. ¿Y qué más? Contanos qué hay ahí, porque ahí veo una manzana. Sí, yo dibujé vegetales y frutas y dibujé carnes. ¿Pollo? Ajá. ¿Te gusta el pollo, Jimena? Sí. Ah, ¿y qué más? Ahí veo, ¿qué es eso? ¿Como una bola de fútbol? Ajá, sí. Ah. Que sí me gusta jugar mucho fútbol. ¿Sí te gusta? Ah, qué bien, es muy bonito jugar fútbol. Y el sol, ¿verdad? También. Sí. ¿A vos te gusta solearte, Jimena? Sí. ¿Pero hay que tomar medidas? ¿Te pones bloqueador? Sí. Ah, muy bien. Pensando en el cáncer. Ah, sí. Sí, es que como mi agonita es doctora, entonces ella nos enseñó a que siempre antes de salir que ponerse bloqueador y crema y todo eso, entonces ya estoy acostumbrada. Ah, sí. Y vos, Dere, contanos qué trenes hay en ese dibujito. Pero es un cielo totalmente celeste. Ajá, ¿y qué más hay ahí? Sí, ahí, aquí hay una persona corriendo, porque anda en un ambiente fresco. Ajá, por el sol y todo. Ajá, no hay como humo. Ajá, no hay humo de tabaco, él no anda en drogas. Ah. Ajá, y ahí, y también anda haciendo deporte. Pero anda como saltando, ¿o qué es esto? Corriendo. Corriendo. Ah, sí, ¿verdad? Y todo verde, ¿verdad? También el césped y todo. Ah, anda también en zonas verdes. Ajá, sí. ¿Y qué le hiciste aquí, Dere? ¿Esto qué es? ¿Como qué? ¿Es un sombrerillo, una gorra o qué? ¿Esto? El pelo. Ah. Tiene el pelo y esto qué es. Sí, ahí el pelo, este es el pelo. Ah, ese es el pelo, tiene pelo largo. Es un peinado. Ajá, ajá, ajá. ¿A vos te gusta así como el pelillo largo? Sí. Sí. Ah, y Dere, y también eso que vos dijiste sí es importante, ¿verdad? El humo del tabaco, el humo de los carros. ¿Vos sentís que hay como mucha contaminación ahora? Sí, hay mucha contaminación ambiental, delincuencia, también los evais no pueden atender a muchas personas. Sí. Y ahí es que en este momento está terrible el mundo. Sí. Jimena, sí, ¿verdad? Pero hay que hacer, entre todos y todas hay que construir un mundo mejor, de eso se trata. Ustedes que van para grandes, todos los días van creciendo y todos los días yo me voy haciendo viejita también. De eso se trata, ¿verdad? De ir mejorando cada día para que ustedes tengan un futuro mejor y un presente también mucho mejor. Me gustaría ahora que ustedes me están enseñando estos dibujitos que me den consejos, ¿verdad? También para aquellos chiquitos que nos están viendo, esas chiquitas, esos papás, mamás, abuelitas también que nos están viendo y abuelitos, para que ustedes nos digan, bueno, ¿qué piensan del deporte? Ustedes tienen ahí unos dibujitos muy bonitos que nos den consejos, ¿verdad? Jimena, tal vez si vos nos das como un consejito o varios consejos. Puede ser que antes de hacer siempre ejercicio hay que estirar, hidratarse mientras que se hace el ejercicio y al final de hacer ejercicio, recordar que como uno está un poquillo caliente o sudado, no echarse agua porque se enferma. Sí, claro. Y usar ropa, ¿verdad? Adecuada. Adecuada para el... Y lo que vos habías dicho, el bloqueador y todo. El bloqueador y... Y vos, Tere, un mensaje, un consejo. Que si uno anda caliente, no meter la cabeza en el refrigerador, se resfría. O también que ponerse bloqueador. Y también que cuando uno juegue fútbol hay que calentar, porque si uno no calienta puede ser... Que se le... Un desgarro, una lesión, ¿verdad? O que se... una tensión de la rodilla. Sí. Que se arratona, le da un dolor a uno, ¿verdad? En el ratón. Ajá. Pero eso no es tanto porque mi hermano en el cole, que es que ahí le sacan el ratón. Ajá. ¿Ves? Bueno, ya casi vamos terminando esta conversación. Y a mí me gustaría que ustedes también, pues, le den un mensajito a estos chiquitos y chiquitas de feliz día del niño y la niña. Ellos los están viendo ahorita, entonces pueden dejarles ese mensajito, Jimena. Yo les deseo a todos los niños y niñas que pasen un feliz día del niño. Ajá. ¿Dere? Yo les diría a todos los niños y niñas costarricenses que Dios los bendiga con todo el amor mío y que pasen un feliz día del niño. Ay, muchas gracias, Tere. Muy bonito el mensajito también. Entonces, y nosotros realmente que esperamos que este programa haya sido totalmente de su agrado. Realmente que hay que escucharlos y escucharlas. Tienen un gran mensaje que decirnos. Ojalá que ustedes desde sus hogares también puedan escuchar a estos niños y niñas que tienen, estos abuelitos y abuelitas que están ahí escuchándonos. Y por supuesto que de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Pero les recuerdo nuestra página en Facebook, Vivir Mejor Canal UCR. Y nuestro número de teléfono, 2511-6240. Realmente que les agradecemos su sintonía. Esperamos también que nos haga ese reporte para poder mejorar cada día. Sugerencias de temas, comentarios. Y por supuesto que les agradecemos mucho a Jimena y a Derek por estar aquí, sacar su tiempo. Ahora se van soplados, ¿verdad? También a hacer varias actividades en la escuela. Les deseamos muchos éxitos. Bueno, es que a mí me dejaron de ahí como justificación. Ah, bueno. Entonces yo apenas termino el programa, voy para la casa. Ajá. ¿Y vos, Jimena? No, yo sí voy para la escuela. Bueno. Pero yo sí hago siempre actividad. Mucho. Excelente. Me encanta hacer deporte a mí. Me alegro mucho. Bueno, esperamos que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video